Luz, ¿qué somos sin ella? Nada, absolutamente nada. Un milagro de dos mentes brillantes. Una guerra sin tregua. Dos genios dispuestos a todo, para hacer un futuro brillante. Dos cerebros, capaces de iluminar a toda la humanidad, para que el mundo se aleje de la oscuridad y conozca todo lo bueno que tiene la luz. Por eso vine aquí a tu tiempo, para decirte que estos dos gigantes no están muertos, viven en todo lo que ahora es brillante. Alfa Builders. Edificios inteligentes. Para inversionistas inteligentes. Dos cerebros. Dos cerebros. Dos cerebros.